En revista Zócalo de Octubre, publicidad oficial compromiso no cumplido, periodistas en internet, publicidad discrecional, Senado controla derecho de réplica, advierte a Leida Calleja, 11 niños, canal 11.2, más allá, escribe Irma Ávila, crisis en los medios brasileños por Adriana Zedillo, estrategia en redes, clave para triunfo del bronco, afirma Rodulfo Rodríguez, suscríbete.